Hola, redditeros bienvenidos a profecía final historias de reddit. Comencemos. Mi hija de 16 años falleció hace 7 meses en un accidente automovilístico. El otro conductor iba a exceso de velocidad y zigzagueando entre el tráfico como un maniático en la autopista, impactando finalmente a mi niña. El conductor falleció instantáneamente, pero ella murió 6 horas después en el hospital debido a sus heridas. Mi esposa y yo asistimos a terapia individual y también a terapia de pareja. Ha sido extremadamente difícil para ambos, pero hemos logrado un progreso considerable dadas las circunstancias. Le rogamos a nuestro hijo que buscara terapia y asistiera a la terapia familiar con nosotros, pero se negó. Tiene 19 años y está en la universidad, así que no podemos obligarlo a ir. Nuestro terapeuta nos dio una lista de signos de advertencia a los que debíamos prestar atención y parecía estar sobrellevando bien la pérdida. Decidimos dejarlo hacer su duelo a su manera. El problema es que mi esposa descubrió un video que hizo mi hijo que se volvió viral en TikTok. Otro usuario lo volvió a publicar. Era un video de humor oscuro titulado antes y después de obtener mi licencia de conducir, que mostraba su foto escolar y luego una foto de su lápida y el auto destrozado. Los más de 3000 comentarios eran extremadamente perturbadores y tenían chistes similares. Encontramos su cuenta, que tenía más de un video así. Nosotros antes versus ahora, que mostraba una foto de bebé de ellos y luego cortaba a una selfie de él junto a su cama de hospital antes de que ella muriera. En total, había cinco publicaciones diferentes similares, cada una más repugnante que la anterior. Mi esposa estaba inconsolable. Tuvo un colapso mental grave. Tuve que llevarla a la sala de emergencias para que la sedaran y le dieran fluidos debido a los vómitos y la hiperventilación. Confronté a mi hijo, quien se defendió diciendo que usa estos videos para enfrentar su muerte. Que el humor oscuro es su forma de hacer duelo. Apenas podía mirarlo. Le dije que empacara sus cosas y se quedara con sus abuelos. Estaba enojado y dijo que ambos necesitamos superarlo y dejar de desahogar nuestro dolor en él. Han pasado dos semanas y mi esposa no quiere estar cerca de mi hijo en el corto plazo. No puedo decir que no esté de acuerdo. Ha sido un retroceso enorme para ambos en nuestro proceso de duelo. La ausencia de nuestro hijo debía ser temporal, pero mi esposa y yo pensamos que es hora de que se mude a un departamento estudiantil fuera del campus para darnos a todos un poco de espacio y establecer límites. Aún no se lo hemos dicho, pero planeamos hacerlo cuando regrese a casa la próxima semana. Mientras estuvo ausente, se disculpó en un mensaje de texto tanto con mi esposa como conmigo. Sin embargo, aún insiste en que no estuvo mal publicar esos videos públicamente para que millones de personas los vieran. Él cree que estamos siendo demasiado dramáticos y tomando esto demasiado personal. Tuve que amenazar con desheredarlo antes de que eliminara los videos. Algunos de mis amigos piensan que estamos yendo demasiado lejos al abandonarlo esencialmente y echarlo de nuestra casa. Dicen que debemos tener en cuenta que sigue siendo un chico tonto y que se está enrocando porque quiere atención. Cubriremos su alquiler, pero tendrá que cubrir los demás costos por sí mismo, comida, gas, ya que es lo máximo que podemos permitirnos en este momento. Tendrá que conseguir un trabajo a tiempo parcial mientras va a clases. Aún amamos a nuestro hijo, pero ninguno de nosotros puede manejar esto en este momento por el bien de nuestro matrimonio y salud mental. Honestamente, creo que necesito poner a mi esposa primero aquí, y si eso significa que él tiene que irse, lo haré por ella. Además, tiene 19 años, cumplirá 20 pronto, así que no es como si fuera un niño. Comentarios. Usuario 1. ¿De dónde proviene esta confianza de que la influencia era la cosa más importante? Los niños de su edad viven sus vidas en las redes sociales de una manera que me hace sentir extremadamente incómodo. Pero no se necesita mucho tiempo en TikTok para saber que ahora es parte de la vida para ellos, es una parte fundamental de la forma en que muchos adolescentes experimentan e interactúan con el mundo, y no es solo por cloud. Este chico aparentemente es simplemente egoísta y carece de empatía, y quiere aumentar su número de seguidores en redes sociales, pero no hay nada en la publicación que indique. Que haya dicho una sola palabra sobre likes, seguidores, o cualquier cosa que indicara que esas cosas eran importantes para él. Que su padre alguna vez le haya preguntado cómo te está ayudando esto, hijo. ¿Por qué es importante para ti expresarte de esta manera? ¿Qué hace que sea más fácil para ti lidiar con la muerte de tu hermana? La gente en este hilo está diagnosticándolo como psicópata, diciendo que tiene un trastorno de personalidad, etc., y es una locura. No tenemos idea de por qué sintió que esta era una forma importante para él de hacer duelo, y las personas que lo etiquetan de esto y aquello lo acusan a él de carecer de empatía. Eso está completamente al revés. Puede que al final el hijo sea un completo idiota, que realmente no le importe cómo estas cosas afectan a sus padres y solo quiera likes y seguidores. Pero la información que tenemos aquí está muy lejos de probar eso, a menos que elijas proyectar tu propio odio hacia la cultura de las redes sociales en esta persona. En última instancia, esta secuencia de eventos también se puede describir con precisión de la siguiente manera. Un joven de 19 años pierde a su hermana. El joven encuentra consuelo al publicar humor oscuro sobre su hermana. Los padres los descubren y se sienten extremadamente molestos. El padre enfrenta al joven y, después de que el joven se defiende, no hace ninguna pregunta de seguimiento sobre por qué le está ayudando y no hace ningún esfuerzo adicional por entender, pero lo echa de la casa, llegando al punto en que está tan enojado con su hijo que ni siquiera puede mirarlo. Apostaría cada centavo que tengo a que el hijo sabía exactamente lo que su padre sentía hacia él en ese momento y definitivamente no era amor o empatía. Solo entonces, por cierto, es cuando el joven se revela, supéralo de una vez por todas, contra los padres. Después de que su padre ha llegado al punto en que lo trata con nada más que ira. El hijo no fue la persona que escaló desde un lugar de amor familiar. Ese es un detalle importante. Todos en este hilo que están etiquetando alegremente a este joven con todos los nombres o trastornos psicológicos del libro deberían tomar un respiro profundo y considerar quién realmente carece de empatía aquí. Siento profundamente por el padre, pero la forma en que está arremetiendo contra su hijo finalmente recae en él y está arriesgando perder a un segundo hijo debido a su dolor por el primero. No lo llamaré la, idiota, creo que todas las partes involucradas merecen un poco de gracia para entender una situación tan brutal. No allá, pero realmente espero que O.P. reconsidere su postura hacia esto y busque entender un poco mejor a su hijo. Creo que lo lamentará en última instancia si no lo hace. Usuario 2. No puedo darle suficientes votos positivos a esto. Como padre de hombres de 20, 24 y 27 años son muy diferentes a nosotros cuando teníamos esa edad. Viven una vida en línea. La pandemia empeoró esto aún más. No esperaría que un hombre de 19 años, separado de su familia en la universidad y atravesando la completa desintegración de una familia, publique algo psicológicamente equilibrado, reflexivo y razonable. He visto comportamientos de afrontamiento peores en adultos. Simplemente no lo publican en TikTok. El comportamiento de la madre fue una descomposición completa y una incapacidad para funcionar hasta el punto de la hospitalización, y todos están señalando con el dedo a un joven de 19 años. Creo que toda esta familia está luchando. Esperar que un joven de 19 años tenga la inteligencia emocional para hacer frente no solo a la pérdida de su único hermano, sino esencialmente a su familia, es irrazonable. La mayoría de las personas están viendo esto a través de la lente de una experiencia mucho más adulta, lo cual no es justo. La reacción de los padres no fue ni razonable, ni madura, ni empática, y tienen más del doble de su edad. Estos padres parecen tener mucha ira no resuelta, y su hijo se ha convertido en un blanco de su furia. Sí, su publicación fue hiriente, pero la gente hace cosas estúpidas en el duelo. Sus padres lo están haciendo ahora. Solo porque no lo entiendan no lo hacen correcto. Todos necesitan dar un gran paso atrás antes de que esta familia colapse. El duelo y la ira se mezclan para crear una combinación tóxica y cegadora que a menudo destruye las relaciones de quienes lo atraviesan. Espero que estos padres no pierdan a un segundo hijo en el proceso. Usuario 3. Ante todo, lamento mucho tu pérdida. Mi corazón está contigo y tu familia. Solo quiero agregar mi opinión, soy profesor y me llevo bastante bien con mis estudiantes, nivel de secundaria y preparatoria, así que siempre me muestran o me envían TikToks o me explican nuevas tendencias. Estos TikToks de humor oscuro sobre un familiar fallecido son más comunes de lo que crees. Tu hijo no es la única persona que los hace y son formas legítimas de lidiar con una pérdida traumática. Entiendo completamente y comparto tu reacción, pero solo quiero argumentar que las personas de la generación más joven no siempre hacen TikToks así por falta de respeto y no siempre están trivializando una situación seria. En este caso, es bastante difícil justificar que te diga que necesita superarlo, pero me pregunto si eso es un ejemplo de él reprimiendo su duelo en lugar de no sentir nada. Nuevamente, no lo estoy defendiendo, solo sugiero otra explicación de cómo su cerebro de 19 años, el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 25 años, podría estar enfrentando esto. Como reflexión final, nuestra generación y la generación más joven ven la salud mental de manera diferente. Es un hecho. De la misma manera en que podrías ver esto como una forma inapropiada e insalubre de responder al duelo, ten en cuenta que su forma de lidiar con el duelo podría parecerte igual de insensata. OP. Gracias por tu aporte. Creo que exigirle que tenga algún tipo de terapia para recibir fondos es una idea excelente. Definitivamente hablaré de esto con mi esposa. Sinceramente, mi esposa y yo apenas estamos aguantando la mayoría de los días, pero la terapia ha sido de gran ayuda en este proceso. Sospecho que ambos estaríamos divorciados y muertos a estas alturas si no fuera por nuestro sistema de apoyo. Gracias por tus amables palabras. Mi hija era increíblemente hermosa y fuerte. Era una fuerza a tener en cuenta. Sé que si estuviera aquí con nosotros ahora mismo estaría bofeteando a su hermano en la cabeza usando un lenguaje muy colorido. Nunca tuvo miedo de expresar lo que pensaba y era opinativa hasta el extremo. A pesar de su exterior fuerte, era profundamente emocional y empática. Unos meses antes de que muriera, descubrimos un gato callejero que ella estaba escondiendo en su habitación. Tuve que poner mi voz de papá y reprenderla, pero por supuesto, nos quedamos con el pequeño. Todavía espera en la puerta de entrada todos los días a las 3 de la tarde, esperando a que ella regrese de la escuela. Ignoraba a todos excepto a mi hija. Actuaba como un gato de regazo, la seguía por toda la casa y dormía con ella todas las noches. Recientemente comenzó a dejar que mi esposa lo sostenga. Aún me gruña a mí, sin embargo. Quiero añadir otras cosas de mi hija. Nos rogó que la inscribiéramos en un campamento de programación para sus vacaciones de verano. Quería ser desarrolladora de juegos y crear juegos como Animal Crossing y un juego de granja, olvidé el nombre ahora. Era tan inteligente y amorosa. La extraño todos los días. Era sarcástica, ingeniosa y divertida. Una pesimista como yo con un corazón de oro. Amaba a la gente, tenía un montón de amigos y podía hablar con cualquier persona durante horas. Última actualización. En primer lugar, me gustaría enviar un agradecimiento sincero a todos los que no solo comentaron, sino también leyeron mi publicación original. Este es un momento muy oscuro y vulnerable para mi familia. Estamos perdidos, confundidos y lidiando con un dolor que nos ha consumido tan completamente que duele respirar físicamente la mayoría de los días. En segundo lugar, mi hijo es un buen hombre, hijo y hermano. Amaba y apreciaba profundamente a su hermana, y sé en mi corazón que nunca fue su intención trivializar su muerte. Tampoco lastimaría intencionalmente a su madre, a mí y a nadie. Han sido unas horas emocionalmente agotadoras y agotadoras tanto para mi familia como para mí. Sin embargo, me complace proporcionar una actualización agridulce para todas las personas maravillosas que se tomaron el tiempo de leer mi publicación original. Todos ustedes me ayudaron a darme cuenta de que necesitaba actuar ahora y rápido si alguna vez iba a reparar nuestra familia. Llamé a mi hijo por teléfono después de leer los comentarios. Le pregunté por qué publicó esos videos. Dijo que simplemente estaba sufriendo. Estuvimos en silencio durante un tiempo. Su voz se quebró cuando preguntó si su mamá y yo todavía lo amábamos. Fallé a mi hijo. Lo que necesitaba era un padre que le diera amor incondicional, apoyo y protección. Necesitaba a su papá. Fui demasiado estúpido, egoísta y enojado para ver que estaba sufriendo más profundamente que cualquiera de nosotros. Perdimos a nuestra hija, pero él perdió a su hermana. Necesitábamos que fuera el hijo fuerte y maduro para sus padres rotos. El valiente. El que llevara nuestro dolor. Tomamos su llamado de ayuda como si nos estuviera pateando cuando estábamos abajo. Mi esposa y yo salimos inmediatamente para recogerlo y llevarlo a casa. Lo que vi fue un niño pequeño roto que necesitaba a su mamá y papá. No el monstruo patológico que nuestro dolor pintaba de él. Tenía bolsas visibles bajo los ojos y había perdido mucho peso. Fuimos demasiado ciegos para verlo. Ambos nos disculpamos profusamente y le mostraremos cuánto lamentamos el resto de nuestras vidas. Juramos hacer lo correcto por él. Lloramos juntos en el sofá durante un tiempo. Nuestro hijo se tomará un año libre de la escuela para sanar y trabajar en su salud mental, según su solicitud. También aceptó asistir a terapia semanalmente. Estará en casa con nosotros. También veremos a un terapeuta familiar. Mi esposa está buscando medicación para controlar sus ataques de pánico. Me inscribí en un grupo de apoyo al duelo específicamente para padres. Todo esto es solo el comienzo de un viaje muy largo y difícil que tenemos por delante. Gracias a todos por darme un gran impulso y una llamada de atención. Puede que haya perdido a una hija, pero no perderé a mi hijo. Ni ahora ni nunca más. Si te ha gustado el vídeo, comenta y comparte. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos adiós.